Irreversible en esta vida, excepto la muerte, no hay nada. Yo creo que ahora mismo es extraordinariamente difícil parar. La irreversible es muy fuerte. Mi impresión es que no se va a poder parar. Ha llegado al nivel de que ya no hay marcha atrás. Pero siempre tienes que tener en cuenta la posibilidad de perder. A mí me gusta decir que España ya no puede derrotarnos. Que podemos perder nosotros. Somos capaces de complicarnos la vida y somos capaces de perder. Pero el gran cambio a partir del 11 de septiembre es que España ya no puede derrotarnos.